Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Canto y como bien sabes, soy consultora de Consorcio Jurídico Aduanero. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando un poco acerca del mundo del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Hoy te voy a hablar acerca de la diferencia entre el certificado de equivalencia y el acuerdo de reconocimiento mutuo. Bueno, como bien sabes, entró en vigor los cambios que se tuvieron en el anexo 241 hace un par de meses, en el cual tenemos que cumplir con las normas en específico para las mercancías de calidad y seguridad. Bueno, pues nos hemos percatado en CJA que hay una confusión bastante clara entre qué es un certificado de equivalencia y qué es un acuerdo de reconocimiento mutuo. Bueno, pues en este video voy a tratar de explicarte en lo general a qué se refiere cada uno y sobre todo para el certificado de equivalencia, a qué normas sí le aplica y por qué sólo para eso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco. Como bien sabes, todas las normas se certifican en México, es decir, tú traes tu producto, tenga que cumplir con calidad y seguridad y das ciertas muestras, entonces un organismo certificador te emite un documento en el cual tú cumples con esta norma, tienes un año de vigencia, a los seis meses tienes como que volver a validar que estás cumpliendo, ¿no? Bueno, ese es el mecanismo que hasta ahora todos conocemos y entendemos y funciona bastante bien. A partir de la entrada en vigor del anexo 241, bueno, de las modificaciones del anexo 241, han existido bastantes complicaciones. Esto porque no muchos importadores traían esta mercancía y la vendían directamente. Muchos de ellos lo tomaban para procesos productivos o simplemente se enajenaban a otras empresas. Ahora ya no tenemos este beneficio y se tienen que cumplir las normas. Ante esta necesidad, los organismos de certificación en México, bueno, pues han estado al público. Es por este motivo que los importadores están buscando otras opciones, mismas que tenemos. Esto es, tener un certificado de equivalencia y un acuerdo de reconocimiento múltiplo. Ahora, el certificado de equivalencia solamente va a poder cumplir con solo dos normas. Va a ser la NOM 016 SCFI y la NOM 019 SCFI. Son las únicas dos normas que cuentan con un certificado de equivalencia por parte del organismo internacional Intertech. Va a ser solamente Intertech Canadá e Intertech Estados Unidos. Son los únicos certificados de equivalencia que van a ser válidos en México y que ningún organismo nacional le va a dar el visto bueno. Es decir, estos por default se toman como cumplidos en aduanas. Solamente para estos casos podemos aplicar certificado de equivalencia. Esto no es más que el documento expedido por el organismo que antes mencioné, en donde indica con qué normas internacionales cumple, sus especificaciones, etc. Entonces no tenemos que hacerle ninguna modificación y es posible usarlo sin ningún tema. Ahora bien, el acuerdo de reconocimiento mutuo va a depender mucho de cada norma. No es para todas las normas. Hay normas como la 093 SCFI que no tiene ningún tipo de concordancia con normas internacionales, por lo tanto no va a tener ni certificado de equivalencia ni acuerdo de reconocimiento mutuo. En este caso no podemos usar ninguno de los anteriores. Es necesario que si tú sabes que podemos llegar a tener un acuerdo de reconocimiento mutuo, nos metamos a ver la norma oficial para verificar si es posible aplicar este documento o no. Ahora bien, ¿qué es el acuerdo de reconocimiento mutuo? El acuerdo de reconocimiento mutuo va a estar expedido por un organismo internacional que tenga un acuerdo con algún organismo mexicano. Lo que se va a hacer es lo siguiente. El organismo A, que es el extranjero, va a emitir el documento con las especificaciones, la norma que tienen en ese país, se lo va a transmitir al organismo B, que va a ser el nacional, y el organismo B va a dar el visto bueno y va a decir, sí, esta norma internacional es la que yo uso, cumple, 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 cumple. Y este organismo, el B, le va a entregar al importador el acuerdo en el que dice que el organismo A hizo correctamente las certificaciones. Este organismo a su vez va a transmitir a dirección general de normas para que se pueda validar el pedimento. Como te puedes dar cuenta, hay una diferencia notable en el acuerdo de reconocimiento mutuo, interviene un organismo nacional. ¿Por qué? Porque ese es el equivalente que se tiene. Ok, tú lo vas a emitir, yo lo recibo y yo le doy el visto bueno. Entonces, ese es el mecanismo y es por eso que hay que tener muy en cuenta que acuerdo de reconocimiento mutuo y certificado de equivalencia no es lo mismo. Entonces, pues, hay que tener cuidado, hay que meternos a ver la norma, a ver si realmente tenemos alguno de estos dos documentos con los cuales podamos cumplir con nuestra norma oficial. Y bueno, fue a grandes rasgos. Si tú tuvieras alguna otra duda o quisieras hablar acerca de una norma en específico para que te pueda ayudar con un acuerdo de reconocimiento mutuo, un certificado de equivalencia, sabes que estoy a tus órdenes. Y bueno, pues, es todo por el día de hoy. Espero que te haya ayudado esta cápsula y que tengas un excelente día.